Hola Manu querido, ¿cómo estás? Bueno loco, la verdad que quería felicitarte realmente por este logro que obtuviste en el Dakar realmente impresionante, nos llenaste de orgullo a todos en poner los colores argentinos lo más alto Te mando un abrazo grande, a descansar, a disfrutarlo y a prepararse para el próximo año Chau loco, gracias Hola Manu, ¿cómo estás? Bueno, primero felicitarte, la verdad que un orgullo para todos nosotros lo que has logrado Tuve la suerte de conocerte en una cena, en un asado que hicieron el autoclub ahí de tu pueblo, de tu ciudad Así que bueno, una vez más felicitarte y nada se logra sin esfuerzo Sé de todo lo que has estado trabajando, luchando junto a tu familia para esto que tanto te gusta Y bueno, felicidades, disfrutarlo mucho y nos enorgullece y me ponés muy contento Un abrazo Hola Manu, bueno soy Cristian Ledesma, no sé si me conocerás pero te quería mandar un abrazo muy grande Mis más sinceras felicitaciones, realmente lo que has logrado es un logro importantísimo Y obviamente lo que somos deportistas y estamos ligados al automovilismo, al deporte motor Sabemos que es lo que se puede sentir en una carrera realmente tan difícil y bueno, que está a la vista de todo el mundo Así que disfrutalo mucho, que lo que lograste no es fácil de lograr Disfrutalo junto a tus amigos y tu familia que seguramente lo mejor está por venir Un abrazo Hola, soy Manuel Moriatis y bueno, lo quiero felicitar a Manu Manu, te quiero felicitar, realmente lo que lograste es algo increíble Nada, qué más decirte, he corrido en cuatria de chico, sé lo difícil, lo duro que es el entrenamiento Y más en una carrera tan larga, así que sé que le pusiste un esfuerzo muy grande Así que te quiero felicitar a vos, a todo tu equipo, a toda tu familia que sé que te apoya muy fuerte Así que nada, todo lo mejor y que sigan los éxitos, abrazo grande Hola Manu, ¿cómo te va? Soy Facundo Arduzo, mucho gusto Quiero felicitarte por este gran logro que obtuviste Tuve la posibilidad de correr el Dakar en el 2017 Di la vuelta, terminé en el puesto 22 y fue súper difícil Ni me quiero imaginar lo que es ganarlo Así que estate muy feliz, muy orgulloso Disfrutá de este momento con toda tu familia, tus amigos, con tu ciudad, con Lobos Y bueno, decirte que estuve muy pendiente de cómo te iba Y me puso muy contento el resultado final Y algo que quiero valorar, cómo se abrazaron con Pablo Copetti cuando ganaste Eso fue algo que me puso la piel de gallina Así que soy hincha de River, vos de boca, no importa Me alegré muchísimo por lo que te pasó Ojalá te pueda conocer pronto Porque me encantaría conocer un deportista, un tremendo deportista como vos Un fuerte abrazo Hola Manu Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para mandarte mi admiración, mi respeto Felicitarte por el carrerón que te mandaste Un orgullo para todos los argentinos Los que estamos en esto sabemos que no es nada fácil correr semejante carrera Y menos ganarla Así que un abrazo grande y disfrutá mucho este momento Manu, ¿cómo estás? Te habla Manu Urcera Bueno, quería felicitarte por el logro que conseguiste Sin dudas que es algo que muchos sueñan Y unos pocos pueden lograr Así que disfrutalo un montón Acordate de los que están en las buenas Que ahora deben ser un montón Pero también en las malas Que no son muchos Te mando un abrazo Felicitaciones de nuevo Y bueno, a seguirle metiendo Bueno, me alegro mucho poder estar en este video de saludos Te felicito Estuve siguiendo cada metro de la carrera La verdad que hiciste un carrerón Y bueno, disfrutalo Ganaste la carrera más difícil del mundo Te mando un abrazo grande, loco Hola Manu Andújar Soy Juan Bautista Benedicti Piloto de Turismo Carretera Quería saludarte, felicitarte por haber ganado el Dakar Con los cuatriciclos Y bueno, un orgullo para todos los argentinos La campaña que hiciste Felicitarte de nuevo Y bueno, lo mejor de los argentinos Hola Manu Felicitaciones Felicidades por tamaño logro Ser campeón del Dakar La carrera más difícil Más extensa Y más peligrosa del mundo Es apenas para un puñado de elegidos Y no solo es un triunfo deportivo Porque es vencer con la cabeza Esa enorme cantidad de dificultades tremendas Que se presentan día a día Tener un Touareg en casa Es haber abrazado la gloria Ese preciado trofeo Es inalcanzable para miles de pilotos De soñadores de todo el mundo Desde hace más de cuatro décadas Y vos ya tenés uno Con apenas 24 años Imagino en estos días A cada habitante de Lobos Con el pecho inflado Porque el nombre de nuestra ciudad Estaba en todos los medios periodísticos De la Argentina Y del mundo Es que este es el triunfo Para el deporte lobense Más importante De toda la historia Y este enero de 2021 Va a quedar Entre los acontecimientos Más notables para siempre Lonchi Leniani Que tiene mucha experiencia Y es muy fanático De esta competencia Acuña una frase Que dice El Dakar La carrera que crea leyendas Y vos Manu ya sos Una leyenda del Dakar Yo quiero saludarte En mi nombre En el del Lobos Automóvil Club Hacerte llegar Toda nuestra admiración Y respeto También hacerte llegar Las felicitaciones De Hugo Mazacane El presidente De la ACTC Y toda su comisión directiva De tantísima gente Del automovilismo argentino Y de manera personal De algunos amigos Que querían saludarte Chapo Manu Disfrutalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!